Bienvenido a Diálogos, bienvenido a este tiempo de campeonas, bienvenida a Yocasta. Muchas gracias, muy bien por dicha. Y bueno, digo este tiempo de campeonas porque tenemos a Hanna hace poquito celebrando, a Andrea Vargas, a su hermana Noelia, a Yocasta, a la selección de fútbol, ¿qué está pasando? Nosotros estamos gobernando, nos estamos empoderando en el deporte. No, no, felicidades. Muchísimas gracias. Es una casualidad que en un corto tiempo tengamos tantas mujeres celebrando títulos o hay algo detrás, digo casualidad que se dé en este momento. ¿Verdad? No sé, o sea, yo siento que nosotros siempre hemos estado luchando. Tiempos atrás, como te digo, bueno, yo empecé en el boxeo, aparte de un deporte no habitual en mujeres, me decían, usted no puede, es un deporte de hombres, nunca va a llegar lejos, nunca va a ser algo. Entonces, todo eso, nosotros como que lo canalizamos, decimos, bueno, ok, vamos a demostrar lo contrario. Yo conozco, yo estoy, a muchas chicas del deporte que dicen, a mí me dicen que no puedo, pero hemos estado luchando durante años, esto no es casualidad, porque yo digo, es la lucha, la disciplina, la entrega y siempre creer en uno mismo durante años atrás y ya se ve reflejado ahorita. Y lo bueno es que llegan futuras deportistas, las nuevas generaciones, y en el ejemplo de nosotros, de nosotras... Hay chiquitas que las están viendo ustedes. Sí, claro, y las chicas, yo sé que nos van a decir, las chiquillas nos dicen, yo quiero ser como usted. Entonces, por dicha, eso no se va a quedar aquí. Yo sé que vamos a crecer más. Y una cosa es el caso de Andrea, que es en vallas, que la mujer siempre ha practicado atletismo, pero es un paso más allá si se trata de boxeo y que en la casa la niña está viendo a la boxeadora, que no es habitual o no era habitual para las mujeres y aquí en Costa Rica menos, pero tenemos dos campeonas. Sí, y bueno, yo cuando doy charlas en escuelas, en kinders, me dicen, ¿quién quiere ser boxeadora? Todas las chicas levantan la mano y yo, qué increíble. Y ahora no dicen, no, yo no quiero ser, porque la mayoría quiere ser ballet, gimnasia. Ahora dicen, no, yo quiero ser boxeadora, yo quiero ser como yoca. Entonces, eso la anima más cambiar esa perspectiva de que el boxeo es solo para hombres. Pero ella es como, yo quiero ser, porque ella sí lo hace, yo por qué no puedo hacerlo. Pero a usted le tocó luchar contra eso, porque leyendo un poquito, no, su casa no es la casa típica. O sea, no es el papá que le dice, jamás, mi hija boxeadora nunca. Al contrario, fue su papá el que las incentiva a que practicaran el boxeo. Entonces, no sé, me parece que es una situación diferente a la que se vive en la mayoría de hogares. Bueno, mi papá, al principio fue el que me llevó, somos cinco mujeres, quería un hombrecito. Entonces, al final digo, bueno, vamos a llevar a yoca para ver si le gusta. A mi hermana mayor también la llevó a boxeo. Yo decía, ay, no me gusta. O sea, ya me, no, no me gusta boxeo totalmente nada. Yo entrenaba por complacer a mi papá. ¿Qué no le gustaba? Nada, llegué al gimnasio y no me gustaba el olor. De loco antes, de la careta. Yo decía, ay, no, qué feo. Y había puro hombre. Entonces, yo decía, esto no es para mí. Al principio, no mismo, verdad, esto no es para mí. Esto es, no sé. Y el entrenador vivió en mí, no sé, la técnica, algo. Me decía, ¿quiere pelear? En como dos semanas de haber entrenado. Y yo, sí, sí, está bien. Y ya en el ring, esa adrenalina. Yo, ay, qué chiva. Me gustó. Gané la pelea, la primera pelea. No solo por ganar, sino que esa emoción de, ay, ese miedillo, porque tenía miedo. Ya me voy a pegar. Ya se acostumbró al olor de los guantes, al olor de los... Sí, yo dije, ya, 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 ya quedé en segundo plano. Ya ni me importaba esa parte. Ya me gustaba entrenar. Yo ya llegaba todos los días. Yo decía, yo quiero ser, cuando decía, ay, bueno, yo quiero ser, había fotos, yo quiero ser como ellos. Porque yo no puedo tener uno de esos títulos. Yo los veía y yo decía, qué chiva. Yo quiero ser, este, algún momento tener uno de esos títulos. Entonces, verlo, verlo en vivo, decían, ajá, qué parecilla, decían, sí, 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 claro. Mi mamá nunca le ha gustado. De verdad. Nunca, siempre estaba como en contra. Mi papá luego dejó, ya no vivía con nosotros, se separaron y yo estaba con mi mamá. Entonces, siempre luché con esa parte de que mi mamá, no, entonces, este, boxeo, no. De hecho, como dos años no estuve boxeando. Después de que empecé con mi papá, porque mi mamá decía que no, que no, ese boxeo, no, que muy feo y más le daba miedo. Y yo ya después llegué al comité de San José, yo dije, no, yo quiero volver a boxear. Y mi mamá, que no, que no, que yo quiero volver, ya tengo 18 años. Y diría, yo quiero estar en el deporte. Ajá. No tuve opción. Y ya ella se acomodó a eso, ¿ya lo acepta? Sí, ya que le queda ahí. Y mi mamá decía, no, te voy a ir para los pases. Ah, sí. Para ir a boxeo. Y yo me iba corriendo. Yo decía, no importa, por sí me sirve correr, porque mi entrenador dice que tengo que correr. Entonces, yo me iba corriendo. Era la muchacha rebelde, pero no para irse a la fiesta, sino para pelear. Sí. Y yo era como, mamá, o sea, yo quiero el boxeo. Ay, no, yo acá no estoy para los pases. Me iba corriendo. Y decía, no estoy haciendo absolutamente nada malo, porque me va a decir que no. Entonces, tuvo que aceptarlo. Y la adolescencia de Yocasta, ¿es como la de cualquier otro muchacho que le gusta andar en fiestas en base? O no, era diferente. Diferente. Mi hermana, sí, la mayor, decía, ya acabamos de fiesta. Y yo decía, ay, no, no quiero. Quiero ir a entrenar. Y me decía, salgamos con los amigos. Y yo prefería ir a entrenar con, ir al gimnasio, entrenar. Sí, iba al cine y todo eso, pero siempre las fiestas nunca me gustaron. Nunca me llamaron la atención tomar ni fumar, porque siempre está esa parte, más en el colegio. Quiere tomar, quiere fumar. Y yo decía, que no. ¿Por qué dice que no le gusta si nunca lo ha probado? Yo decía, que no me gusta. No me gusta ese olor del cigarro, el guaro, la cerveza. No me gusta. Y aparte, mi entrenador me dijo que eso quita condición, entonces no me gusta. No quiero verme, no queda. Bueno, su mamá no estaba muy de acuerdo, pero ahora hasta varios países se la reclaman. Porque el otro día leí en la prensa de Nicaragua que decía, la campeona nicaragüense que pocos conocen. Cuénteme de eso. Bueno, yo estoy súper orgullosa de mis raíces nicaragüenses, mi papá nicaragüense, mi mamá nicaragüense. Entonces, por esa parte, obviamente yo he vivido aquí toda mi vida, he hecho toda mi carrera. Tengo mis papeles aquí éticos, pero oye, me quiere reclamar y yo no. Pero mi mamá dice, oye, es cierto, tienes tus raíces nicaragüenses, pero sos tica. Siempre he representado al país y desalado. Costa Rica puede estar tranquila. Sí, va a seguir contando. No, porque ha pasado con boxeadores que inician en Costa Rica y al final terminan peleando por Nicaragua. El caso creo que Mayorga, Riqui Mayorga, creo que sucedió así. Ese es cierto, empezó aquí y luego terminó allá. Sí, en el caso de Yocasta, Costa Rica, tranquilos, va a seguir siendo representante de Costa Rica. Solo por mis papás, me están reclamando. Ah, ellos reclaman. ¿Ah? No, dicen, pero ¿por qué ella no representa? Y entonces dicen, no, es que ella es tica, nosotros somos nicaragüenses, pero ella es tica, siempre ha representado a Costa Rica. Sí. Yocasta, a veces, uno es muy futbolero, yo a veces he dicho que el fútbol es como una metáfora de la vida. Sí. Quizás el boxeo más, ¿no? Lo que sucede en el ring es más o menos lo que sucede afuera, en lo que hay caídas, hay triunfos. Pero, pero, ¿cómo usted que ha estado ahí adentro, qué tanto se parece el boxeo a la vida? Demasiado. Porque a mí me ha tocado perder y grandes peleas y empezar desde abajo. Perdí en Japón, que yo decía, bueno, después de ganar el título en las 102 libras, yo, ah, soy campeona. Fui a Japón y perdí. Yo decía, ay, ¿por qué? Yo estaba súper triste. Luego voy a Alemania, me roba la pelea, pierdo de nuevo. Yo estaba súper desanimada, yo decía, ¿será que...? Hasta me cuestioné, yo, no puedo con eso. Yo decía, no puedo ir afuera y ganar, ¿por qué? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que ocupo? ¿Será que sigo? Pero en el boxeo se da eso, de que cuando se es local, los referees tienden a favorecerle. Sí, siempre. Por eso ir afuera hay que ganar contundentemente o por knockout. Eso es lo que hay que hacer. Y al principio, en Japón, la pelea estuvo pareja, se la dieron a la japonesa. En Alemania fue un robo completo, no la noqueen. Entonces, de ahí se la dieron a ella. ¿Eso hará que influyen sus decisiones? ¿A dónde ponen en juego el título? No, depende. Ya el que se encarga ahí es mi promotor Mario Vega, que es el que juega las fichas y que dice, ¿dónde tiene que ir a pelear? Siempre, en algún momento, siempre hay que arriesgar. Arriesgamos, pero yo dije, bueno, aprendí demasiado a ir a Japón. Ya tengo más experiencia, peleé con la mejor del mundo, cinco veces campeona mundial. Tampoco fue que peleé con cualquiera. En Alemania, igual, otra gran campeona. Pero aprendimos en la parte de que, bueno, ok, la próxima hay que acabarla o cada round darles una paliza. Eso es lo que hay que hacer. Y como lo que hicimos ahorita en España. Yo dije, ya veníamos con la mentalidad, bueno, tenemos experiencia, no me asusta el público, no me asusta ir a otro país, aún a España y ganar, ir a noquearla. Más bien cuando gritaban a Joana Pastrana, me emocionaba más yo. ¿En serio? Sí, me emocionaba más yo. Ah, sí, me están gritando a mí. Y más le pegaba. Entonces, esa parte juega mucho. Yo decía, no, yo tengo que darle, tengo experiencia, no me va a ganar, no es mejor que yo. Estamos hablando de eso a raíz de la pregunta si el boxeo es como la vida. Y usted me dice, sí, claro, me ha tocado perder y perder duro. Y levantarse. Entonces, ¿en la vida le ha tocado eso también? Sí, en el sentido de, bueno. ¿Alguna vez se ha sentido tumbada en la lona? Sí, hubo un momento de que no peleaba antes de, solo entrenaba, no me ponían atención, mi promotor, no. Decía, yo, es que le entiendo porque estaban otros campeones, yo estaba empezando y era como, tenía que haberlo en mi lugar. Y al final era yo que yo decía, ¿será que vale la pena? Yo viajaba de paso ancho a la juela. A veces ni siquiera tenía para los pases. Pero yo no le pedía a mi mamá ni nada porque, ya ella decía, yo la voy a molestar. Tras de que ya salí del colegio, ya había salido del colegio, pidiéndole plata para algo que a ella no le gusta. Entonces, yo ahí como podía, me iba corriendo. ¿Cómo? ¿Corriendo de paso ancho a la juela? Sí, agarraba un bus. Acaso, yo decía, aunque sea un bus. Dice, aunque sea un bus de la juela o me iba caminando, yo decía, aquí camino, uy, no, muy peligroso aquí. O me voy por aquí. Siempre trataba. Por lo menos de paso ancho a San José y ahí. Y agarraba ahí un bus y a veces, eh, ahorita le pago. Y no le pagaba. Yo decía, qué vergüenza. Pero ya hasta los mismos choferes me conocían y sabían que yo iba a boxear. Súdase, 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 súdase. Y no les pagaba a los que me conocían, a nosotros. Yo, este no me conoce. Y no pagaba. Pero en esa parte yo decía, ¿será que vale la pena seguir? Ya me iba a retirar. Iba a dejar todo botado. Y ahí fue donde llegó mi entrenador, Marco Delgado. Y me habló, ni siquiera iba a decir, y era como que el último día y yo no iba a volver más. ¿Ah, en serio? Yo no iba a volver más. Y me dice, yo acá, me veo a los ojos y me dice, yo le veo esas ganas. Yo sé que usted va a ser campeona mundial. O sea, de la nada. El día que yo me iba a retirar, que iba a dejar todo botado, me dice, yo sé que usted va a ser campeona mundial. Pero en ese momento aquello no sonaba como a cuento, que me está diciendo que voy a ser campeona mundial. Sí, yo decía, pero es que me llegó de la nada. Y yo, yo sé que usted puede ser campeona mundial. Y yo, ¿por qué? Es que yo le veo las ganas. Veo, usted viene aquí a estas horas, ya eran ya las nueve de la noche. Vea qué tarde, sin comer. Y aún así, usted viene aquí a entrenar. Se le ve las ganas, las garras de que usted quiere hacer algo. Y yo, sí, pero es difícil. Me dice, sí, todo en esta vía es difícil. Y entre más difícil, más rico va a saber la victoria. Y yo era así, ¿será que es cierto? Y me echó una hablada. Me habló y me habló y hasta en el camino estuvimos hablando. Y me motivó. Yo dije, no, la verdad es que no voy a dejarlo botado. Voy a seguir, aunque me cueste, aunque no tenga para los pases. Ahí voy poco a poco. Y, bueno, vale la pena. Al final, todo vale la pena. Y ahí está el fruto. Aquí. Enseñémoslo porque no es todos los días que se tiene. Y pesa. Pesa lo que cuesta. No, sí, hay que hacer pesas. Sí. Ahí está. Cuénteme, ¿y esto lo tiene en la casa? ¿A dónde? ¿Qué hace uno con un cinturón? Ah, yo lo tengo en la casa ahí en la sala. Que se vea. Para recordarme siempre. Yo dije, ¿para qué lo voy a tener guardado en como un cajón que uno te lo pone? Yo tengo que recordarme siempre de que no fue fácil. Y estando arriba es más difícil. En el sentido de que mantenerse. Es lo más difícil mantenerse. Seguir siendo campeona. Defender el título. Y seguir haciendo historia. Que es lo que quiero. No solo quedarme con un título. Nunca conformarse. El cinturón rota. Digamos, por ejemplo, en el fútbol al campeón del mundo le dan una réplica. Y la original sigue ahí disputándose. En este caso. No, ese es el original. O sea, no hay nada. No es así. O sea, está ahí hasta que lo logre uno defender. Sí, uno tiene tres defensas. Ajá. En la tercera defensa a uno le dan, bueno, de la Federación Internacional de Boxeo, uno le dan un anillo. Entonces, este título tengo tres defensas. Y luego ya en la próxima defensa ya me dan otro. Pero sí es el original. O sea, no es como que van rotando. Pero se lo quedan. O sea, por ejemplo, Pastrana. Ella sí se quedó el título porque ya era la tercera defensa. La tercera defensa. Ya a uno le dan uno nuevo. ¿La vida cambió? ¿De hace 15 días para acá? Sí, un toque. Bueno, ahí yo sigo siendo de la misma yoca. Ya más gente me conoce. Lo importante, yo no digo que es que me pidan fotos de ser más famosa. O sea, no, eso no digo, ay, sí, qué dicha. No, lo que quiero transmitir. La gente empieza a reconocerlo en la calle. Sí, ajá, sí. Pero yo lo que quiero transmitir es que sí se puede. Que los sueños sí se pueden hacer realidad con mucho esfuerzo, disciplina, dedicación. Y que nada es imposible. Porque cualquiera diría, en el boxeo en serio, no sabe lo difícil que es ir afuera a ganar. En todo en contra. Nosotros teníamos absolutamente todo en contra. Ir a España. Los jueces, de hecho, hubo un juez español que le dio la pelea a ella. Sí, sí, sí. Va a creer. Y bueno, ella decía literalmente que le llevaba ganas a Yocasta porque le habían faltado el respeto a ellos. Nada que ver. En ningún momento nosotros le faltamos al respeto. Simplemente la pelea fue mandatoria. Cuando es mandatoria es que yo estaba en el ranking número uno y ella tenía que pelear conmigo sí o sí, si no perdía el título. Entonces era como una pelea obligada. Entonces era por eso. Yo nunca le dije, yo quiero a Pastrana. Le dije, sí, ella es la campeona en ese momento. Yo soy la número uno, quiero pelear con ella. Yo le estaba tirando el reto. Igual a mí ahorita me tiran un reto. Y yo, claro, por supuesto. Pero ellas como que se pusieron a la defensiva, todo el equipo de ella. Pero es parte un poquito del juego del boxeo, ¿no? Siempre ese juego de intimidar con palabras. Nunca me había pasado tan así. Siempre al final como el cara a cara. Pero al final uno se saluda. Ella no. Ella en ningún momento no llegó a la conferencia de prensa allá en España. Al pesaje llegó una hora tarde esperando, todo el mundo esperando. ¿Qué sentía en ese momento? ¿Sentía menosprecio de parte de ella, si usted? Sí, yo decía, no, yo decía, bueno, ella es la campeona. Estamos en el charco de ella, diría, bueno, ¿verdad? Que haga lo que quiera. Al final en el ring hablamos ella y yo. A ver quién es la mejor. Pero me llamó la atención, pese a todo eso, que el referente le levanta la mano y ella inmediatamente reconoce que Yocasta le ganó. Digo, no solo el aplauso, sino que en las declaraciones ha dicho que perdí, perdí bien. Le sorprendieron esas palabras. Sí, porque estaba jugando, estaba muy repugnante. Júbate bien. Estaba jugando bien. Y vamos a ver si lo acepta. Aún así en el abrazo, al final es como un esco. Ajá, ajá. Yo creo que ni así. Bueno, pero no es fácil después de haberse dado golpes y esos saltos. Tener un abrazo muy difusivo. No, pero tampoco es que va a abrazar así tanto, pero ni una sonrisa. Nunca la vi. Nada. Yo decía, bueno, eso es que ella ya sabía que iba a perder. Yo decía, porque yo iba con todo. Yo desde siempre decía, es que ella muestra seguridad. Sí, yo estaba segura. Porque mi seguridad es mi entrenamiento, mi experiencia. Yo les decía en las entrevistas, yo no soy ninguna novata. He ido a Japón y aprendí. No fue que me ganaron ahí y en el primer round me noquearon. No. De una gran pelea con unas cinco veces campeona mundial, fui a Alemania, me robaron la pelea. No me va a pasar en esta. Yo, la tercera es la vencida, definitivamente. No me rendí. Yo dije, esta vez fue la mejor preparación que tuve durante toda mi carrera de boxeo. Siempre lo que me cuesta a mí es el sparring, que es como pelear. No hay nadie. Si hay un muchacho, me ayude y después ya no quiere pelear. Seguro le pego muy duro. Eso no lo duro. Ya yo acá no. Entonces esta vez mi promotor trajo dos venezolanas, Norleydi y Luisana Bolívar. Una que estuve peleando antes, que peleé con ella antes. Igual, siempre teniendo en mente la pelea de Pastrana. Alta, Mario la buscó alta, brazos largos, el boxeo parecido. Entonces ya como que nos estábamos preparando. Y me duró, me aguantó, duramos mes y medio puro guanteo. Sumo más de 165 rounds de guanteo. O sea, bastantes. Entonces eso fue como la cúspide del entrenamiento. Mejoré un montón. Tenía la experiencia. Y yo, no hay forma que me gane. Yo decía, igual cada round voy a darlo todo. Nada de estudio, ¿no? En qué, a ver qué tira. No, ya lo estudié durante dos años. Voy con todo, round por round lo voy a ganar. Y mi entrenador estuvo bien claro. Ni siquiera me daba instrucciones. Era como yoca. Lo que me hacía era más animarme. De hecho, apostó a fajarse en todos los rounds. Sí. ¿No es eso que usted ve, que especula un poco, que lo mide? No. Yo no iba dispuesta a medir porque, oye, no me va a pasar lo mismo en Alemania. Voy a darle todo. Yo tenía en mente noquearla. Entonces me decía, ay, qué juego yo le iba a noquear. No, es que para ganar afuera hay que noquear o ganar paliza, round por round. Yo le voy a dar una paliza. Es que había que darle una paliza para ganar. Y así, y así fue. Le costó decirlo, pero lo dice como... Sí. Antes me decía que la vida se ha cambiado un poquito. ¿Qué le ha sorprendido en estos días fuera del ring? No, las muestras de cariño de la gente, que estén tan orgullosos de uno. Yo, ay, qué lindos. Yoca, qué orgullo. ¿Algún momento especial? Yo quiero ser como usted. Las niñas que dicen, yo quiero ser como usted. Deme un consejo. Entonces ahora... Así de repente en la calle, alguien que no la conoce. Sí, alguien que no me conoce. En mis redes sociales, en Facebook, Instagram, me dicen, Yoca, vieras que he estado pasando un momento mal en el mismo deporte, en la vida. Me dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo usted se motiva? Y yo les digo, siempre piensen, confíen en ustedes mismos. No dejen que le digan que ustedes no pueden hacerlo. Porque a mí siempre me decían, Yoca, usted jamás. No les hagan caso. Sigan su instinto. Los límites, uno mismo se los pone. No hay límites. Uno puede hacer lo que uno quiera, obviamente con esfuerzo. Y el día a día, no decir un día sí, un día no. No crean que uno dice, yo soy tricampeona mundial, se escucha facilísimo. Pero no. Madrugadas, entrenando de lunes a lunes. Yoca, vamos de fiesta. No puedo. Sacrificar tiempo en familia. De que íbamos a la playa, pero solo es un día. Solo son dos días. Y yo, sí, dos días me lo va a cobrar el ring. Dos días hace mucho la diferencia de alguien exitoso. No tiene, tal vez es injusto decirlo así, vida personal. No, sí tengo vida personal. Pero sí, cuando uno tiene un sueño, una meta, ya es menos. No es que todos los fines de semana voy a pasar con mi familia. No. Si hay, ya, diría yo, cuando ya la vida del deportista es corta. En algún momento lo voy a pasar todo el tiempo con ellos. O tratar. Yo siempre, cuando tengo tiempo, yo me voy con mis hermanas, me voy con mi mamá, mi papá. Pero ahí es donde es admirable lo que hace Yocasta. Y pienso también en una Hanna Gabriels, esposa, madre, boxeadora, lo sacrificado que debe ser eso. Sí, por eso no tengo, por eso estoy soltera. Yo digo, ahorita tengo mis metas claras. Y yo digo, ahorita no puedo estar en eso, menos tener un hijo, ¿verdad? Entonces, después tendré tiempo. Como te dije, la vida del deportista es corta. Igual en cualquier momento se puede acabar una lesión o algo. Dios quiera que no, ¿verdad? Pero siempre aprovechar el máximo. Y este es el principio, porque no me conformo. Yo digo, soy tricampeona mundial y quiero mucho más. En la 112, en la 105, en la 108. Y quiero unificar títulos en la 105. Y quiero pelear con todas las mejores. O sea, tengo demasiados sueños y me falta muchísimo igual más trabajo. Estando arriba es mucho más trabajo, es más la exigencia, es más todo. Entonces, tengo que seguir así hasta más, sacrificar hasta veces hasta más. Y ahora estamos los medios de comunicación encima, cosa que antes no. Sí. Y a veces uno tiene que, como dice mi promotor, dar resultados para que a uno se acerquen y hablar de todo esto. Es parte de, diría, hay que mostrar los resultados para que luego uno hablar de toda la historia de uno. ¿Cuándo viene la próxima pelea? Yo no quedé golpeada. Yo le dije a mi entrenador, digo, ¿cuánto tiempo me va a dar? Si quiere, me voy a dar una semana nomás. Y ya empezamos a entrenar de una vez. El que se encarga de buscar todo, dice, el que de los pleitos, dice, el que los busca es Mario, mi promotor. Cuando él me diga que tengo que pelear, peleo. Pero la próxima pelea sí va a ser aquí en Costa Rica. Tenemos que defender el título aquí en Costa Rica. Espero que se llene donde sea la pelea. Y bueno, defenderlo como sea, ¿verdad? Sí, porque quizás en algún otro momento, y usted lo sabe, decían pelea con Yocasta y a lo mejor no se iba a llenar el gimnasio. Hoy es otra cosa. Sí, mis primeras peleas, bueno, mi primer título mundial fue en el Parque Central, gratis. Todas las peleas mías han sido gratis. Va a tener que guardar la primera entrada que cobren por una pelea de Yocasta. Sí, todas las peleas gratis, peleas que a veces familiares, unas cuantas personas, amigos, no tanta gente. Pero aún así yo siempre tuve esa emoción de siempre darlo todo. Y ahora con todo Costa Rica, esperemos que sí llegue mucha gente. Bueno, todas me han dicho, ahora sí la quiero ver en vivo. Ya pelear esta próxima pelea aquí en Costa Rica. ¿Dónde la sueña? ¿Dónde la imagina? En el Estadio Nacional. Un estadio ya lleno, completamente lleno. Que todos lleguen a apoyarme y todos curando mi nombre Yocca. Yo sé que sí es posible. Casi que más que el reto, digo, casi que le ilusiona más que el reto de ir a defenderlo afuera como en las otras ocasiones. Que se atrevió a ir a Japón y que se atrevió a ir a Alemania por un reto profesional. Pero en este, desea disfrutarlo aquí. Sí, siempre he tenido la mayoría en contra. Nunca, Yocca. Al final, bueno, en España al final gritaron mi nombre Yocca. ¿Ah, sí? Sí, porque dijeron, dio una excelente pelea. Se enamoraron de mí en la parte de boxeo. Dieron, tica, qué buena pelea. Le ganaste claramente a Pastrana. Me dijeron, le ganaste claramente a Pastrana. Y eso lo vieron. Tampoco es que, van a decir, bueno, perdiste, no ganó. Y todos al final me aplaudieron. Yo digo, sí, está bien España. Pero más satisfactorio es que mi país grite Yocca, todos gritándome. Y que esté lleno de mucha gente, apoyándome aquí en Costa Rica. Ya fui afuera. Aún así estuvieron pendientes de la pelea todos. Ya que tienen la oportunidad de estar aquí en vivo, a todo color. De ir a tomarse fotos conmigo. Y que lleguen. Antes me decía, yo sigo siendo la misma Yocca. ¿Cómo es? Sí, porque me dicen, Yocca, solo porque sea campeona mundial, cuidado, se le sube los humos. Y yo, no se me van a subir los humos. Yo siempre voy a ser la misma Yocca sonriente, humilde. La única diferencia es que soy campeona. La única diferencia es que soy campeona y representarlos a todos. Porque no solo me represento a mí, sino a Costa Rica. Ya todos ni siquiera sabían quién era Costa Rica, dónde queda Costa Rica, los de España. Y me veían todas sonrientes y decían, ay, pobrecita, le van a dar. Entonces dicen, no, ahora sí saben dónde es Costa Rica. Buscaron, uy sí, ya sé dónde está Costa Rica. Entonces, ponernos en el mapa. A mí, Yocasta, solo me faltaría decirle, defiéndalo con todo. Pero más que el título, nunca pierda esa Yocasta. No, no, muchísimas gracias. No, gracias a usted y qué dicha que vino aquí a compartirnos el título y las vivencias. No, un placer estar aquí hablando con vos. Gracias, Yocasta. No, gracias a vos. Gracias.